17000X No va a pasar nunca mas eso No va a pasar nunca mas Dejalo Dejalo que lo vean los pibis Dejalo que lo vean los pibis No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No, para, para A ver 17000X La campestre de la Sorte La campestre de la Sorte Jajaja Mirá eso Jajajaja Razi Acatar No El próximo Rammstein No lo puedo creer 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 Fluido No lo puedo creer No lo puedo creer Gracias.